Princesita, princesita, la de ojos azules y labios de grana, mariposa, mariposa de lindos colores, florecilla de anegre mañana. Mira, al que a tus plantas suspira, quiere, al que adorándote muere, besa, mi encantadora princesa, al que a tus ojos azules, tus labios de grana, tus lindos colores cautivan el alma. Mírame, quiéreme, bésame, bésame. En tus ojos hay sol de esperanza, y en tu boca hay olor de claveles. En tu risa argentina alegría, y en tu boca el dulzor de las mieles. Mi princesa, yo te quiero, tiéreme porque me muero. Princesita, princesita, la de ojos azules y labios de grana, Mariposa, mariposa de lindos colores, florecilla de anegre mañana. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecer de anegre mañana. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecilla de anegre mañana. Arrecada, mariposa de lindos colores, florecilla de anegre la mañana. Gracias.